Después de la muerte de Nacho Coronel y el rescate de los periodistas en Durango, ¿qué sigue? ¿Qué debe de hacer la autoridad después de estos hechos que han aparecido en medios como grandes logros del gobierno del presidente Calderón? Me parece que las autoridades, ahora que han dado muestra de que sí pueden hacer golpes de inteligencia, tienen que fijarse metas muy concretas para bajar la violencia, para hacer los mismos operativos en todos los secuestros, para hacer las mismas investigaciones en todos los homicidios, para hacer exactamente el mismo camino en todas las extorsiones. Ahora nos toca a los ciudadanos también ser beneficiarios de la seguridad pública respecto de las acciones que está haciendo el gobierno. El objetivo es bajar la violencia, no dejar que ésta siga subiendo y no dejar que ese monopolio de la violencia que tiene el Estado mexicano se siga cediendo a las organizaciones criminales. Eso hay que pararlo, eso hay que cortarlo y hay que recuperar ese monopolio para recuperar a México, a nuestras ciudades, para los mexicanos y no para el crimen organizado. Y tú tienes un papel muy importante, tienes que seguir exigiendo, tienes que seguir hablando y no puedes seguir con los brazos cruzados esperando a que el país se consuma en llamas.